¡Seguridad! ¡Acuda enseguida! ¡Tenemos un código de... ¡Os daremos caza a todos uno por uno, hijos de puta! América irá por nosotros. No hará falta, general. Nosotros iremos a América. El contrato prohíbe las armas, dado el tipo de misión. ¿Y quién va a enterarse? El general McGowan. Pero, a lo mejor esto te consuela. Es un recuerdo que traje de Indonesia. Gracias, Vic. Pero si necesito un carambit en reconocimiento aéreo, algo va muy mal. ¿Quién sabe? ¿Cómo va Charlie con el teléfono? Lo siento. Estaba dando los últimos toques a esta maravilla. La señal se salta a cualquier rastreo. ¿Para qué? Para que no nos mangoneen los de defensa. Por eso estás aquí, hijo. Sam. ¡Andando! Enviando. Entramos. Equipos, aquí Rey. Estamos listos. León, todo listo. Padre está listo. Caballo listo. Torre, todo listo. Reina, listo. ¿Algo más, jefe? Dile a Sara que estaré sin contactar algunos días. Sara, ¿sigues soltera, no? ¿No? Tomaré eso como un no. Y deja de hackear la red de la base. Somos invitados. Pues que no me lo pongan tan fácil. Vídeo subido. Lo tengo. Claves del sitio F, 40 días para caducar. Dejadle. Vamos, bloquead todo y salid. La lista negra comienza. Ahora. Torre de Andersen, aquí Paladín 02. Permiso para despegar. ¿Me recibís? ¿No hay radio? La radio funciona bien. Torre de Andersen, aquí Paladín 02. Solicitando permiso para despegar del helipuerto Alfa 9. Vale, hay prisa. A la mierda el protocolo. ¿Tienes prisa por llegar a tiempo a la partida de póker de McGowan? ¿Cómo crees que pago el helicóptero? Dejadle. Equipo Bravo, informa. Bravo, listo. Adelante. ¡Maldita sea! ¡Mayday! 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 ¡Paradín 02! ¡Estamos cayendo! ¡Sujétate! ¿Estamos en la base? Justo en el perímetro. Ahora muévete. Aquí somos blanco fácil. ¡Ah! Vic, ayúdame. Estoy atascado. El teléfono de Charlie. ¿Sí? ¡Mierda! ¿Estáis bien, tíos? ¿Qué coño ha ocurrido? Nos hemos estrellado. Estamos bien. Habrán dado el depósito de munición. ¿Dónde estás? Escondido bajo un camión con mi portátil. Oye, chicos, los canales de radio han caído. Será un inhibidor de señal. Creo que está al noroeste vuestro. Vale, tú quieto. Encontraremos el inhibidor. Vamos. ¡Ah! Apuesto a que esos cabrones están usando nuestros inhibidores. ¿Qué te hace creer eso? Es lo que yo haría. Abre los ojos, Sam. Los que han hecho esto son profesionales y nosotros no llevamos armas. La zanja nos dará cobijo. Dios, eso no es fuego de mortero. Sonaba a catiusas. Sam, abajo. Está justo ahí. Estoy en ello. Desplegaos todos y seguid buscando. Vic, no te muevas. ¡Por ahí! ¡No, please, no! ¡Ah, mierda! Despejado. Vamos, impúlsame. El enemigo ha cubierto. He entendido. Un aliado, dos enemigos. Tu apor es de la izquierda, yo el de la derecha. ¡Ey! ¡Sí! Pon la cámara en marcha. El equipo Bravo ha capturado a un cabo. Lo traen ya. Mejor, porque este no aguantará mucho. Echa la cámara. Espera, dame un... Ese cabo ya. Este... Lo sé. Y por este muerto, impácil. Se está desangrando. Morirá si no restablecemos las comunicaciones. Le estabilizaré. Te voy a por el inhibidor. De acuerdo. Buena suerte. ¡Sí! Son las niñas llevados. Y vagos. Es lo que quería decir. Sin sus aviones ni sus misiles, no saben combatir. Pero saben morir como cualquier otro. Así es como me enseñaron en Miragua. Pues tu instructor no tenía en qué. No son efectos especiales para el círculo. Se trata de destruir. Vale, lo haremos a tu manera. ¿Qué? ¿Es que quieres visitarte o qué? ¿Y qué hago? Ponlas ahí y ahí. Sí, señor. Gracias. ¿Cómo está? Un pulmón perforado. Vamos a tener que sacarlo rápido de aquí. Tenemos tiempo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mierda! Aguanta un poco, hijo. Vamos a buscar ayuda. Tranquilo. ¿Sabes cómo apagar ese tasto? Estoy en ello. ¿Y el soldado? No preguntes. Charlie, ya estamos. Bien, bien. Lo que tenéis que hacer es desactivar el oscilador de voltaje e interrumpir la señal. No te muevas. Lista negra. No hables, ¿vale? Charlie, ¿no hay interruptor de encendido? ¿Ves un botón azul? Sí. Dale. ¿Qué me decías? ¿Qué querías decirme, amigo? ¿Qué decías? No detendréis la lista negra. El inhibidor está apagado. No podéis parar la lista negra. ¡Granada! De un ataque sin precedentes en la instalación militar estadounidense de la isla de Guam. El peor ataque a una base estadounidense desde Pearl Harbor. Un grupo autodenominado Los Ingenieros ha reivindicado el ataque. Han puesto un video en internet con escalofriantes escenas del atentado para exponer sus demandas. Llaman a los ataques La Lista Negra. La Lista Negra. La Lista Negra. La Lista Negra. Habrá un atentado cada 7 días El chico es una cosa Tienes soldados en 153 países Llevaos vuestros tronos a casa Ya Cada semana os atacaremos No negociaremos No detendréis la lista negra Quedan 7 días para el próximo ataque Vosotros decidís Somos los ingenieros